Estoy muy complacida de informarles que este año celebraremos nuevamente nuestro 17º concierto de Navidad con la vinculación de la Orquesta Filarmónica de Medellín. También tendremos la participación del ensamble Bocal Macondo. Los esperamos el 12 de diciembre a las 8 de la noche. Es entrada libre, les recomendamos llegar muy temprano porque la verdad es que es un concierto que la gente quiere mucho y tenemos una asistencia supremamente masiva, tenemos capacidad hasta para 1.800 personas. Es por esto que de verdad queremos que nos acompañen porque es un regalo que le damos a la ciudad con mucho amor. Para Navidad tenemos la cena con la participación de Oscar Rivera y su orquesta. Tenemos bufé navideño, brindis, también tenemos sala de cine para los niños, rifas y otras sorpresas. Para el 31 tenemos la superorquesta Los Núñez. Ustedes nos alcanzan a imaginar el bufé que vamos a tener, un bufé espectacular, cotillones, el brindis de medianoche, también tenemos un DJ para acompañar la orquesta, vamos a tener sala de cine para los niños y bueno, les aseguro que es la semana de noche inolvidable para todos los que quieran estar con nosotros.